El tiempo ha sido difícil, nena Dejo ser aquí, yo admito que culpable soy En mi habitación escucho a un niño llamarme Prendo el televisor para no pensar que mi corazón me llora No quiero llorar, quiero llamar No puedo seguir pensando ya Que no estás aquí, en tu lugar En tu lugar, pero dime si estás verdad Lo que imaginé Sin lágrimas lloré, con tu partida Yo seguiré esperando, no quiero seguir llorando Sin lágrimas lloré, con tu partida Yo seguiré esperando, no quiero seguir llorando No quiero que el niño te vea llorar Porque cada lágrima es cada día de mi acercar No quiero llorar, quiero llamar No puedo seguir pensando ya No estás aquí, en tu lugar En tu lugar, pero dime si es la verdad No estás aquí, en tu lugar No estás aquí, en tu lugar No estás aquí, en tu lugar Lloré, con tu partida Mi partida Yo seguiré esperando, no quiero seguir llorando Oh, oh, oh ¿Por qué será, que esto tuvo que pasar? No quiero pensarlo, pero no puedo evitarlo No estás a mi lado y me hace mucho daño Y me encuentro en cuatro paredes y sufro recordando La ausencia de tu presencia, poco a poco me va matando Y me siento que en un mar me voy ahogando Lágrimas lloré Quiero llorar, quiero llamar Nena, nena, dime si es la verdad Lágrimas lloré, lloré Con tu partida, voy a seguir esperando No quiero seguir llorando Llorando Lloré Con tu partida, voy a seguir esperando No quiero seguir llorando My lovely lady I wanna let you know Feel I love Feel I love Oh, 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 oh Of you, my darling I just wanna be all right I didn't mean to make you cry I just wanna be all right I don't want to falsify, didn't mean to make you cry I just want to be alright I don't want to falsify I didn't mean to make you cry